Cerca de 2.000 uniformados de la Primera Brigada del Ejército Nacional serán los encargados de garantizar la seguridad de los votantes con motivo de la consulta popular anticorrupción del día domingo 26 de agosto. La Primera Brigada ha contemplado el dispositivo de seguridad en el que oficiales, suboficiales y soldados serán los encargados de custodiar las principales vías y 167 puestos de votación. Este domingo 26 de agosto la Primera Brigada adscrita a la Segunda División cumplirá una vez más el plan diseñado para garantizarle a todos los boyacenses que salgan a las urnas a votar la consulta popular anticorrupción. Vamos a emplear más de 1.200 hombres en todo el territorio del departamento de Boyacá. Tenemos bajo responsabilidad 167 puestos de votación de los 397 puestos que tiene el departamento de Boyacá. Y allí van a estar nuestros soldados de los diferentes batallones adscritos a la Primera Brigada realizando un trabajo de seguridad. Queremos invitar a la comunidad para que salgan a las urnas muy temprano a participar de esta consulta popular anticorrupción. Nuestro deber como soldados de la patria es garantizarles a ustedes la seguridad y la tranquilidad para que ustedes puedan ejercer este libre voto. Damos un parte de tranquilidad a todos los boyacenses. Tenemos en este momento en desarrollo operaciones de control militar de área. Vamos a tener 25 puestos de control aproximadamente a lo largo y ancho de todas las vías para garantizar la movilidad. Y estamos muy seguros y muy tranquilos de que va a haber completa normalidad en este ejercicio democrático aquí en el departamento de Boyacá. De la misma forma se contempla operaciones en el área de responsabilidad y generar un ambiente de paz y seguridad para que la jornada transcurra normalmente. Está vigente la restricción de porte de armas con y sin salvo conducto. Se reitera a la población la línea 147 y la línea celular 322-307-2785, la cual estará disponible para que la población denuncie cualquier irregularidad.